¿Qué pasa con ShiroPlayer? La imagen del 3DS en la cámara Y así que bueno, nos habíamos quedado después de haber vencido al primer líder del gimnasio, a Viola Y conseguimos nuestra primera medalla, la medalla insecto Como podrán ver Y bueno, yo creo que ahora nos tocaría ir a ciudad, creo que Luminalia, ¿no? Sí, Luminalia Para encontrarnos con el Profesor Ciprés Así que bueno, vamos para allá Por cierto, te voy a curar a mis Pokémon, yo creo que sí, ¿verdad? Y por cierto, he estado configurando un poquito la cámara Porque alguien me dijo, un suscriptor, CharizardGamer1Bamer1, no me acuerdo cómo era Me había dicho de que la cámara se veía un poco oscura Eso debe ser por la saturación Yo ahora subí un poquito la saturación, no sé si así se verá mejor Y bueno, vamos a venir por acá, ¿y tú quién eres? Ah, sí, era Alexa, creo que se llamaba La hermana de Viola, ¿no? Anda, pero si eres tú Sí, ¿no eres tú uno de los chicos a los que el Profesor Ciprés es de unos Pokémon? Bueno, 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 mírala, ella consume daño, insecto, sí señor Si has logrado vencer a Violeta, se quiere decir que eres Tela Marinera Uy, perdón, que se me va alzando el cielo y ni siquiera me he presentado Soy Alexa, la hermana mayor de la Lerda de Gimnasio Violeta Trabajo de periodistas, ¿sabes? Y como tú y yo somos ahora amigas, me apetece darte esto Toma Ok, repartir experiencia El repartir experiencia no lo voy a usar Ok Porque esto ya sería hacer trampa Porque esto es lo que hace el Pokémon El Pokémon X facilísimo Por eso es que todo el mundo se lo ha pasado Porque Utilizan el repartir experiencia Lo cual se facilita la cosa Ah, por cierto, voy a ver que Pokémon me sale Por cierto, voy a ver si tengo Pokéballs Por si no voy a comprar Me quedan nueve Pokéballs Nada mal, nada mal Bueno, vamos entonces a ver que Pokémon nos sale por acá A ver, a ver, a ver, a ver Que sale, que sale, que sale Dime, dime que es algo bueno Un Budeu Tampoco es el Pokémon, el Pokémon súper interesantísimo Pero me lo voy a capturar Por gozo del destino me lo voy a capturar Desarrollo No me acuerdo que hacía esto El ataque subía Tengo que estar muy pendiente Voy a tirarle otro arañazo Y ya allí lo dejo Y le tiro la Pokéball ¿Qué me tira? Me tira Hidrochorro, ¿no? Pues Hidrochorro lo que lanzó Sí, creo que sí Vamos a tirar la bolsa Y vamos a tirar una Pokéball Como debe de ser Sí, señor Uno Dos Tres ¡Capturado! ¡Perfecto! Eh, pues A ver Budeu No, Batsy, no, Batsy No, Batsy, no, Batsy, hombre Además de Viola Yo creo que había uno Ah, Erika Erika, Erika, Erika La de, la de, la de Canto Hace parte del anime de Pokémon Porque sale del anime de Pokémon Y sí, está siendo un poquito repetitivo esto de los motes Pero bueno, ya con cualquier cosa se me ocurrirá Así que tranquilos, chicos Erika Así mismo Erika, la leer de gimnasio de hierba de Canto Lo cual también aparece en el anime de Pokémon Y mi celular ya se está quedando sin Batsy Y, ah, Dios mío No Eh, ok Tengo Voy a poner a Albuyu Alante A Erika Y no sé si la puedo curar, ¿verdad? Sí Eh, no, tengo un antiparalizador Nada más Sí Tengo un antiparalizador Nada más Oh, por cierto Vamos a ver lo que hay aquí Una super poción Perfecto Lo que me faltaba Lo que necesitaba Ok, así que vamos a darle A A Erika A curar Espero que no le pase a la pobre Erika Al igual que le pasó a Misty Que creo que fue contra un Pichu O contra un Marry No me acuerdo Si alguien me lo puede recordar en los comentarios Darío, por favor, que me lo diga O, 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 o que Ok, yo me ve el episodio anterior Y lo descubro a yo mismo Bueno, vamos a salir por acá Ok, perfecto Y yo creo que aquí había un par de entrenadores Aquí por el centrito Así, aquí Eh, momento Voy a dejar a A A ¿Cómo que se llama esta pequeña? A la pequeña Erika Adelante Para ir subiendo niveles Ok Aunque puede que sea un poquito riesgoso Si, lo sé Es un poco riesgoso La verdad es que sí Estoy totalmente de acuerdo Ok Tú, tú Venga acá Ey, tú Tú Vuelve Bien Si podía seguir Dios mío ¿Para qué le voy a dejar los diálogos? ¿Para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo leyéndolos? No lo entiendo Me tiro un flexi Not bad Ok Sacó a Erika Y luego se supone que la tendría que cambiar Otra vez Por, 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 por Por Inoue Vamos para allá Porque este flexi Le puede hacer mucho daño A la pequeña Erika Que es recién capturada Vamos Inoue A ver Gruñido Yo creo que Gruñido Baja la defensa Corre No al ataque Eh Voy a tirarle un látigo Me vienes Un ataque rápido De verdad Y me viene No disminuye ¿Pero qué me estás ¿Qué me estás diciendo? Ok Lo dejo a mitad de vida Y quemado Para colmo Necesito en la caja Y por no ser crítico Bien Bien Vamos perfecto Vamos perfecto Ok Asco Otro asco Y ya está ¿Qué? ¿Ataque rápido? Por favor que no sea crítico Bien Ahí está Ahí está Ya la tengo hecha Perfecto Lechling Debilitado Ok Erika sube al nivel 9 Nada mal Nada mal Ok Bien Aunque el problema Es que no sé Cómo voy a hacer con Miku No es que Miku Este a bajo nivel Sino que con la vida Que tiene No sé cómo voy a hacer Bueno Me voy a arriesgar A enfrentarme Contra este entrenador Ok Me voy a enfrentar Pinji Por favor Un Pinji De verdad Bueno yo lo voy a cambiar Porque me voy a tener un picotazo Y me hace papilla Así que vamos para allá Vamos para allá Again Again Dale Inove Vamos con cuidadito Pequeña Vamos a ver Que no te hagan nada Eso No te dejes No te dejes Ascuas Vamos Bien Vamos Bien Ahí está Placaje Ok Ok Te tiene a dos Te tiene a dos Dale Bien Toma Ahí está Ahora sí que tengo que tener bastante 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 Cuidado Con Inove Porque fíjense Por poco Pierdo el lock Si pierdo el lock Porque caramba Inove es el Pokémon principal Nitrocarga Nitrocarga me lo aprendo Si o si Voy a cambiarlo Por aullido Porque aullido No lo utilizamos para nada Nitrocarga Si yo Bien me acuerdo Es tipo fuego Y aumenta la velocidad Cada turno que se use Así que no hay problema Super útil Super útil Por hacer algún Pokémon Es más rápido que nosotros Y bueno Vamos entonces Que creo que por aquí Ya quedaría Ciudad Luminalia No Yo me voy a saltar a todo Un momento Bueno Me tengo que saltar A los entrenadores Si o si De alguna forma U otra Me las voy a saltar O por si no Viendo que hay Allí en esa Pokémon Flecha Venenosa Una estúpida Con cuidado Dios mío No puedo ir así recto Un Skitty Qué bonita Aunque ya no podemos capturar Infelizmente Tengo que llegar rápido Ok Perfecto Quita eso Y ustedes dos Ah ya ya me acuerdo Estos dos Ajá si Estos son como los dos superhéroes Los héroes enmascarados Creo que se llamaban Que estos iban a atrás del Team Flare Al igual que nosotros Que era Dexio Y no me acuerdo como se llama Van a otra Sí Y esto es como que aparecía en la historia Hasta cuando terminas En el contra del Team Flare Para hacer su aparición No 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 tenemos su presencia Después de que vecemos al Team Flare Evitamos que Liso Mejor no spoileo Mejor no spoileo Me callo Vámonos Entonces A ver Eh Hola Que bonita Ciudad Luminalia Que hermoso A ver Eh Aquí se miraba así Oh Escena Me da igual Me da igual todo Me da igual todo Lo que A ver Ahora Creo que Ya va ya va Aquí no hay negocio De Pokémon Ok O sea Ubícate Ahora vamos a buscar Un centro Pokémon Porque hay que curar Nuestros Pokémon Urgente Pero urgente de verdad A ver A ver A ver Que de seguro En el centro Alante del centro Pokémon Tiene que haber uno Ok Allá 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 Caramba Pero que no Dios Que si Está el El laboratorio El profesor Ciprés Pero por ahora No voy a entrar Necesito Decurar Mis Pokémon Porque de seguro Me va a venir Una batalla De las buenas Ok Porque yo creo Que para conseguir El inicial de Canto Que te lo entregan Eh Cuando vas al laboratorio Del profesor Ciprés Yo creo que tienes que hacer Una batalla Con él Contra él Contra los Tres Iniciales de Canto Creo yo Utilizando tus Pokémon No No quiero Vamos para allá Ahora si Vamos a entrar Al laboratorio Del profesor Ciprés Ahora si Ok Perfecto Ok Creo que era La segunda planta Que él estaba Si En la segunda planta Era Eh P2 Me disculpen Bumbí un poquito La camarita Ok Y Aquí estoy Hola profesor Ciprés En serio Me encanta esta canción Para mi Uno de los mejores Original Soundtracks De Pokémon Que es la canción Del profesor Ciprés O profesor Sycamore Creo que era Que se llamaba En la versión Estadounidense O inglesa Profesor Sycamore Y Hola Como esta profesor Ciprés Eh Ok No Ah 16 Pokémon En las horas Estadounidical Si Loco Ok Ajá Si 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 Ok Perfecto Hola profesor Ah Sana Hola Sana Eh ¿Usted mismo? Ah Claro Ya No 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 Calma 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 Tenga un poquito De paciencia Ok Quiero prepararme Bien Bien Ok Eh Estamos a buen nivel Y especialmente Porque yo creo que Todos los iniciales Están a nivel 10 La verdad es que no me acuerdo Si le soy sincero Ok Volvasor Eh Por supuesto que saco a A Inowel Evidentemente Evidentemente Y por si lo dejo a nivel 10 A Erika Tal vez Podría servir Servir de algo Correcto Así que No hay problema Látigo Sepa Nada No me hace daño Vamos a ir con Nitro carga Para ir aumentando La velocidad Por si acaso Nos tira a Charmander Porque Si nos tira a Charmander Ya somos más rápidos Que el mismo Charmander Claro Claro Eso ya estaba listo Desde un principio Porque no es nivel 14 Y el Charmander Se supone que sería A nivel 10 ¿No? Igual que este Volvasor Volvasor Y ya está Volvasor Debilitador A ver Erika Ha subido A nivel 10 Me alegra Y aprende Paralizador Squirtle Ok Ahora si Tengo que cambiar A Erika Bien Que yo Erika Tira lo que Látigo sepa No me acuerdo Si les he hecho Pero no me acuerdo Nada Ok Squirtle Hola Squirtle ¿Cómo estás? Squirtle Squirtle Ok Absorber Vamos Que te va a hacer Mucho daño Eso Placaje Uff Me quita Más Un poquito más Pero tampoco es para tanto Yo tengo el procedimiento De que este lo voy a derrotar rápido Claro Porque también voy agarrando Más Puntos de salud Poquito a poco Voy a absorber Y bueno Ya saben Cómo va la cosita ¿No? Vamos Vamos Eso Ah No En serio ¿Verdad? Estaba a punto Yo estaba todo ilusionado Pistola de agua No me hace nada Tampoco Por cierto Me pregunto ¿Cuánto tiempo Llevaríamos? Ni idea Ok Ahora quedaría Nada más El Charbander Y bueno Erika sube A nivel 11 Nada mal Charbander Cambiar Por Inoue Ok Charbander Arañazo Me queda gruñido Creo que me baja La defensa ¿En serio? Siempre me equivoco Con estas cosas No entiendo Ni cómo Ni por qué Pero bueno Vamos a hablarle Con la carga Por si al parecer A arañazo No le quitan Nada De nada Ah pero sí Nada Porque me bajó El ataque Yo soy tonto Pero Tonto Con ganas Y de las buenas Látigo Vamos Vamos Que le tengo que bajar La defensa Sí o sí Ok Pantalla de humo Le bajas Creo que la precisión Ok Otro látigo Yo creo que estaríamos Bien Ok No hay problema No hay problema Charbander Ok 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 Vamos bien Tampoco tan bien Pero vamos bien Bien Arañazo En toda la cara Y lo evita Y lo evita Que odio Charbander Arañazo Ok Ok Vamos bien Vamos bien Me tira arañazo También No me quita nada Vamos Vamos Que lo tienes En tus manos Y lo evita Y lo evita Vamos Arañazo A todo Lo que da Vamos Ok Ok Bien Bien Toma Crítico en toda la cara Ahí están Ahí tiene Charbander Allí tienes Dios Que pro Que pro loco Ok Ahora No sé Pero yo pienso elegir A Squirtle Esta vez Yo todas las veces He elegido A Charbander Dos veces He elegido a Charbander Pero Esta vez No sé Pero Yo pienso Elegir a Squirtle 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 Este pequeño Porque tenemos un tipo hierba Y un tipo fuego Así que la mejor decisión sería Un tipo agua Evidentemente Porque también necesitamos hacer surf Así que me lo voy a agarrar Y ya Así de simple Ok Ha recibido a su cuerpo Ok Y si quiero ponerle un mote A ver Es hembra Ok Es macho Pero de todas formas le tengo que poner Un nombre de hembra Porque si Porque me da la gana Cual va a ser Agua Agua Piensa en agua Shiro A ver Algo que tenga que ver con el agua Y con una tortuga Pero que sea mujer Pero vamos a ponerle Bulma por el color Porque su color es casi idéntico al color del pelo de Bulma Si Es muy poco creativo Pero es que Usted sabe que yo para los motes soy muy malo Ustedes bien lo saben Ok Bulma Allá está Bulma Si Me parece bien Bulma Blastoisita Perfecto La Mega piedra Ok Y llega Trobato y Benigno Nada mal Ok Si Si Mega evolución Mega evolución Y más Mega evolución Si Bla 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 Me da igual Eh Bueno chicos Yo voy a dejar ya este episodio de Pokémon X Gearlock por acá Así que espero que les haya gustado Recuerden dar su like, suscribiros y suscríbete Y también me gusta el canal Si siempre me motiva Y tampoco se olviden descargar mi aplicación Supergurro Y vamos a la Firefox Para que estén todos estos Con cualquier episodio Si eres un video O cualquier otro Y así que bueno Hasta la próxima Would be for... Open fire